No me canso de pensar en la noche que subimos Quisiera repetirlo hoy porque me gustó Quiero de nuevo tocarte Practicar lo mucho que aprendimos Esa vez era mucho más rico entre tú y yo Imaginando que estoy tocándome sola hoy Me quimando para tenerte en mi cama Soy acta de tu cuerpo, a mí me encanta Imaginando que estoy tocándome sola hoy Me quimando para tenerte en mi cama Soy acta de tu cuerpo, a mí me encanta Solo nos vamos haciendo el duelo, amor Se hace sudor, alcohol, ardiendo en la pasión Mi cama te llama, préndame la llama Hacerte de todo, amor, siempre será mi pasión Una obsesión para tenerte y repetirlo todo nuevamente, amor Hacerte de todo, amor, siempre será mi pasión Una obsesión para tenerte y repetirlo todo nuevamente, amor Imaginando que estoy tocándome sola hoy Imaginando para tenerte en mi cama, soy acta de tu cuerpo, a mí me encanta Si se entera que quiero tenerte aquí Como mi primera lista para la escena, quiero que te venga, así lo que somos felices Y si soy yo que te digo, que solo quiero que te venga a vacilar conmigo La noche entera tú y yo, loquitos, hasta el amanecer Hacerte de todo, amor, siempre será mi pasión Una obsesión para tenerte y repetirlo todo nuevamente, amor Hacerte de todo, amor, siempre será mi pasión Una obsesión para tenerte y repetirlo todo nuevamente, amor No me canso de pensar, en la noche que subimos, quisiera repetirlo hoy, porque me gustó Quiero de nuevo tocarte, platicar lo mucho que aprendimos Esta vez será mucho más rico entre tú y yo Imaginándote estoy tocándome sola hoy, imaginando para tenerte en mi cama Se ya está, tu cuerpo a mí me encanta Imaginándote estoy tocándome sola hoy, aquí mundo para tenerte en mi cama Se ya está, tu cuerpo a mí me encanta Lady Shades, imaginándote DJ Trap, Chucky Style La realidad de la vida Lady Shades Los fuimos Vuelos La verdad de la vida Vuelos La verdad